Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a esta nueva entrevista internacional en esta oportunidad con el catedrático de la Universidad de La Coruña, Yuryo Torres Santomé. Yuryo es uno de los teóricos que más ha hecho trabajo en los últimos años sobre el tema curricular, sobre el tema del currículo y sobre la caracterización de la escuela neoliberal en tiempos neoliberales. Ha sido también un actor fundamental en todo el tema de la reforma educativa española, cuestionando la reforma precisamente, cuestionando la reforma en los aspectos de la que se considera que son regresiones, es decir, como nosotros denominamos, contra reformas educativas. Comenzamos con Yuryo. Bienvenido, Yuryo, a esta consulta nacional de la calidad de la educación en su plano internacional. Nada, yo encantado de colaborar y de sumarme a estos debates que creo que son muy urgentes y muy necesarios y por lo tanto felicito que vuestro país abra ese tipo de debates, cosas que en este país el gobierno nunca se le pasaría por la cabeza, pensar que la comunidad educativa puede tener voz. Muchas gracias, Yuryo. Precisamente, en ese marco, para ti, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrenta la educación a escala planetaria hoy en día? Sí, yo creo que es un desafío, además, muy duro, porque no es como muchas veces se suele decir, que es que retrocedemos. Yo creo que no. Yo creo que lo que se está dando nunca lo hubo atrás, ¿no? Sí hubo efectos, es decir, que al final va a haber efectos parecidos en el sentido de que va a haber cada vez más grupos sociales excluidos del campo de la educación y excluidos social y políticamente también, ¿no? Ambas cosas. Pero yo creo que el proyecto es nuevo, ¿no? Yo digo que cada vez que analizamos un poco las políticas educativas, la única forma, o por lo menos, donde cogemos y nos podemos tener una idea un poco clara de qué está pasando es cuando nos damos cuenta que los ministerios de educación son parte de un gobierno, que a su vez tiene otros ministerios. Y cuando miramos esas políticas todas cruzándolas, es cuando las cosas cobran el verdadero significado de lo que está pasando, ¿no? Es decir, si tú miras lo que está pasando en el mundo de la economía, en el mundo de las finanzas, en los ministerios de trabajo, en cada una de esas esferas, en los ministerios de asuntos sociales, estás viendo que se están dando un tipo de políticas. Políticas que todo el mundo etiquetamos y vemos claramente, y se definen claramente como políticas neoliberales. Ese mismo proyecto se va a producir y se está produciendo en los sistemas educativos, solo que aquí tiene dos finalidades. Por un lado es la parte de convertir el sistema educativo en un negocio, en un mercado más, ¿no? Donde compiten, igual que cualquier otro sistema productivo. Y por otro lado, lo que va a ser más importante, va a ser educar un nuevo tipo de ciudadanía. Ahí es donde vemos lo que son las materias importantes, el contenido curricular importante y cuál es el que va a ser menos importante. Entonces, por un lado, como políticas neoliberales, claras, sería producir la privatización de los sistemas educativos, o que el pequeño resto que te quede en esa alza pública quede para grupos muy marginales, por así decir, pero que también se harán cargo de ellos las iniciativas privadas, porque también ahí hay mucho dinero en juego. Entonces, ese es un tipo de políticas que lleva una línea de acciones determinadas, que si quieres podemos comentar. Y por otro lado está el construir esa personalidad neoliberal, que es una personalidad que ya va a ser diferente a los otros sistemas. Que si tú revisas los discursos, cómo se venían haciendo reformas educativas anteriores, y sobre todo a la medida que hubiese un gobierno mínimamente progresista, incluso pues una cosa tanto así descafeinada, pero bueno, algo progresista, como puede ser el Partido Socialista. Cuando se hablaba de reformar el sistema educativo, se hablaba y de alguna forma la alarma se levantaba en que empezábamos a constatar que quienes estaban fracasando eran grupos sociales determinados, que las clases sociales más populares tenían un gran fracaso, que abandonaban el sistema o eran expulsadas, etcétera, etcétera, o que se concentraban en ciertas especialidades de ese sistema educativo. Eso primero eran los grupos sociales populares y luego pasaron a ser también minorías étnicas que venían de países con más problemas que teníamos nosotros aquí. Entonces, esa cifra, ese tipo de fracaso, en el que ahora solemos decir, el fracaso tenía cara, o sea, tú vías las caras de esas personas, llevaba un tipo de reformas educativas. El problema es que cuando hoy se nos habla de fracaso, de abandono, de calidad del sistema educativo, ya no se utiliza la cara de las personas, no sabemos quiénes son, solo son estadísticas. Entonces, te dicen el 30% fracaso, o el 35% fracaso, o el porcentaje de lo que sea. Y parece que es un porcentaje que está como hecho a sorteo, al que le tocó, le tocó, pero que no hay detrás una estructura clasista de esa sociedad, una estructura racista o sexista, sino que eso no existe, no que el fracaso se distribuye proporcionalmente. Entonces, claro, ese es el gran problema que tenemos hoy ahora, que no se visibiliza quiénes son los colectivos sociales, que son, lógicamente, los colectivos sociales más desfavorecidos, que están teniendo la peor parte. Entonces, en este tipo de filosofías, lógicamente, desaparece todo ese tipo de lenguaje, incluso desaparece hasta el propio sistema, el reconocimiento de que ese sistema que tenemos, que sigue siendo un sistema capitalista, produce enormes desigualdades económicas y culturales. Eso se invisibiliza, y pasamos a lo que es la construcción de ese ser neoliberal, que es un ser, por un lado, neoliberal, pero por otro lado, neocolonialismo. Porque los países que estamos, en eso que denominamos, etiqueta como el primer mundo, la veían que viven, y su riqueza se basa en una gran explotación de pueblos africanos, o hace poco incluso latinoamericanos y cosas por el estilo, era necesario también educar a una especie de persona neocolonialista, que es una persona que viera lógico eso, o por lo menos que no viese que la expropiación que podemos hacer de recursos en esos países más dependientes, que no era robo, sino que era porque, bueno, ellos o no tenían capacidades, o no sabían, o no les interesaba ese tipo de cuestiones. Y yo creo que ese es el cambio enorme que se está produciendo. Entonces, la privatización por un lado, o sea, la destrucción de ese estado de bienestar, el estado deja de encargarse de garantizar unos mínimos a esa sociedad en los sistemas capitalistas, sino que, al revés, incluso ese estado es el que se pone al servicio de esos grandes poderes económicos para facilitarles la labor de hacer el mercado. Porque no es ni el neoliberalismo más clásico que dice que el estado desaparece. No, no, el estado sigue ejerciendo una labor importante. Lo que pasa que al servicio de otros colectivos que no eran los que tradicionalmente se preocupaban. Yurjo, el tema de la calidad educativa es un tema de agenda de primera línea en estos momentos. Recientemente, incluso, la reunión mundial de Educación para Todos, de la UNESCO, que se realizó en Oman, subrayó la importancia de una inclusión con calidad. Ahora bien, el tema de calidad, como la mayoría de términos en educación y en teoría en general, no son neutros. La calidad de la educación es transversal incluso a las luchas generales del magisterio y de los estudiantes en la historia. En la reforma de Córdoba había mucho de aspiración de una educación de calidad. En el mayo francés, en las reformas universitarias y educativas que se impulsaron desde las calles en la década de los 70 y en los 80. Sin embargo, en los 90, en finales de los 80 y los 90, el término se resemantizó y se vinculó mucho a la ISO, al tema de productividad y marca, colocándole un sello al debate que preocupa. Hoy en día, cuando se quieren hacer contrarreformas en los sistemas educativos de cualquier país, desembarcan en buena medida con el discurso de la calidad desde las perspectivas de la ISO, que es para ti el tema de la calidad en un contexto emancipador. Primero es eso, es un ejemplo más de eso que está pasando. Es decir, los gobiernos, cuando pueden tener algo de éxito, es en la medida que roben el lenguaje. O sea, ellos no están... Es decir, tú piensas que la derecha... Yo creo que durante todo el siglo XX prácticamente no creó ninguna palabra que la izquierda quisiéramos disputar ese significado. Sino que fue al revés. Ellos fueron cogiendo lo que podríamos decir, esas palabras que eran tan interesantes, que tenían capacidad de movilización de la sociedad, porque la sociedad sabía su verdadero significado. Y las fueron resemantizando. Las fueron otorgando otro tipo de significado. Claro, y ese es el gran problema. Porque la calidad hoy, ¿qué es? Sinceramente, es el resultado de una serie de test que se están pasando. Y que nadie se dedica a analizar cómo se está midiendo la calidad de los sistemas educativos. Sino que se da por sentado que la calidad es lo que miden determinados instrumentos que hoy, en este momento, están potenciando por las grandes organizaciones mundialistas. Tienes el ejemplo más claro lo que significa el rol que está jugando la OCDE, cuya E es de economía, no es de educación. Es una organización para el desarrollo económico, no educativo. Y el rol que está jugando es el rol de intentar visibilizar que determinados países tenemos poca calidad a través de una serie de instrumentos y de mediciones de una serie de contenidos curriculares de lo que es el sistema educativo que nunca se somete al debate. Pero que si te das cuenta, que si hiciéramos una historia y viéramos, incluso en esos grandes países más hegemónicos como puede ser Estados Unidos, que es de donde nos vienen muchas veces todos estos males, tú verías, si tú vas haciendo una revisión histórica muy superficial, pero yo creo que importante, te darás cuenta que siempre las grandes reformas conservadoras se justificaron en visibilizar y presentar una especie de dibujo de lo que era el sistema educativo público de un auténtico fracaso, de una carencia total de calidad. Y si vas mirando las décadas, como se va produciendo eso, pues tienes, alguna vez que publica Milton Friedman su gran libro manual sobre lo que es el neoliberalismo, a partir de ahí determinados mecanismos de eso se van a estar aplicando continuamente a educación. Y una de ellas son las evaluaciones, los estándares, etc. Si tú revisas, por ejemplo, la autobiografía que escribió Margaret Thatcher, las memorias que escriben, le da una importancia enorme a ese tipo de evaluaciones y de ese tipo de cuestiones. Pero ¿qué evalúan? Solo determinadas materias. Entonces tú vas viendo. Década de los 50. Se utiliza la crisis famosa de los Spoonies, cuando los rusos se adelantan en la carrera espacial, todos en esos 10, 11 Spoonies que se fueron lanzando, los Estados Unidos se empiezan a preocupar y asustar a ver qué está pasando. Porque ellos están perdiendo peso en esa carrera espacial y armamentística, porque todo estaba vinculado a ambas cosas, era una carrera armamentística y una carrera espacial. Y de repente se dan cuenta que la culpa la tiene el sistema educativo. Se dan, no, construyen la imagen de un sistema educativo horroroso y para evaluar, evalúan solo dos cosas, que es matemáticas y ciencias, exclusivamente. Y a partir de ahí quieren potenciar solo matemáticas y ciencias y eliminar otras materias. Claro, luego vienen, claro, tú piensas que son momentos también en los que se están fraguando las grandes luchas sociales. En los Estados Unidos empieza toda la década de los 60 y la década de los 70 con las luchas contra el apartheid o contra el racismo que tenía lugar en aquellas comunidades, las luchas antisesistas, las luchas de los propios movimientos latinos, etc. Era como una eclosión de los grupos sociales más desfavorecidos pidiendo justicia. Entonces, durante eso les facilita la llegada al poder, que son la década de Kennedy fundamentalmente, pero a partir de ahí rápidamente vuelven ellos a retomar el discurso haciendo ver que esas pedagogías son pedagogías muy light, muy de jugar, porque claro, se hablaba de la relevancia del sistema educativo, de la motivación, de la relevancia de los contenidos, de implicar a los estudiantes, cosas por el estilo. Se hablaba de quiénes eran esos estudiantes, dónde vivían, qué condiciones vivían, quiénes eran sus familias, qué salarios tenían, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, se hace una política de mayor alcance. Cuando a la derecha se da cuenta que tienen que pagar impuestos para hacer eso, empiezan a buscar otro discurso para construir el fracaso. Y lo encuentran cuando los japoneses, a través de la fábrica Toyota, entran en el mercado norteamericano, sobre todo con sus poderes Corolla y con ese tipo de productividad diferente, el modelo incluso de organización del trabajo que tenía, lo que se llamó el toyotismo y cosas por el estilo, y sacaba la hegemonía de la zona. Entonces, otra vez un gran debate en Estados Unidos, es que está pasando que nuestras empresas se vienen abajo. Vuelta a aparecer matemáticas y ciencia y aprueban un acta donde van a potenciar las matemáticas, las ciencias y la evaluación de estándares solo de esas materias. El resto de las materias no interesa, de los objetivos del sistema educativo no interesan. Ese discurso se vuelve a repetir a partir de los años 2000, pero el rol ya no es ni los Spoonings, ni son las empresas del automóvil, sino que va a ser PISA. Y a partir del año 2000, cada tres años, PISA nos vuelve locos, asustándonos y diciéndonos lo mal que funciona en nuestro sistema educativo. Algunos salen un poco bien, pero bueno, cuando salen bien, no tienen clara la explicación. Y ahora que salieron un poquito peor, porque en este último PISA, Finlandia pierde algo de potencia. No te dicen por qué, qué es lo que está pasando. Y por qué ahí perdió. Y por qué determinadas ciudades asiáticas, no son ni países, son ciudades, Shanghái no es todavía un país, pues están teniendo un poco éxito educativo, cosas por el estilo. Pero si te das cuenta, solo se van a visibilizar un tipo de materias, que son esas materias que te ayudan también a mercantilizar tu sistema educativo. Es decir, son las materias que te impiden ver que tú vives en sociedad, que eres un ser político, en el sentido más maravilloso de la palabra. Es decir, en el sentido de que somos seres interdependientes y que necesitamos organizar un espacio en el que podamos vivir todos y todas juntos, no cada uno por separado y cada uno al saber ser que pueda. Entonces, todo ese conocimiento social va desapareciendo y se coloca como conocimiento prioritario o sesión de todos los sistemas educativos al que le van a dedicar más horas y más recursos prácticamente a dos materias, que son matemáticas, las ciencias y ahora próximamente lo harán con más contundencia, aunque todavía no lo visibilizaron mucho, lo que es la educación financiera, no educación económica, educación financiera, que es así. Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos haciendo personas educadas con un conocimiento en el cual ellos no tienen control. Porque quien te va a hacer ver en qué líneas de trabajo tienes que trabajar matemáticamente o científicamente, al servicio de qué tienes que poner ese conocimiento a funcionar, va a ser ese conocimiento social, esas humanidades. Eso es lo que te ayuda a verte como ser un ciudadano, a ver nuestra perspectiva histórica, a aprender de los errores que cometimos en el pasado para no repetirlo en el futuro. Si nos cercenan la memoria, si hacen una especie de lobotomía de nuestro cerebro en cuanto al conocimiento más social, más humanístico y más artístico, el problema será que va a ser muy fácil redirigir y poner ese conocimiento y que les construyan ese conocimiento al servicio de las causas de un determinado colectivo que les va a poder pagar a una minoría que tiene cada vez una mayor concentración de ese capital. Y yo creo que ese es el gran riesgo que está formándose. ¿Cómo se nos va formando ese ser humano neoliberal? Y un ser humano, además, muy conservador. Que eso, además, se ve claramente en España con el peso que se le otorgó a la religión. Es decir, la religión va a tener un peso muy excesivo en el sistema educativo, va a introducirse como una asignatura de oferta obligatoria, aunque es otativa, que es decir, se va a ofertar conjuntamente con otra materia, pero fíjate qué contradicción más fuerte. La materia otativa se llama valores y tú tienes que escoger entre valores o religión. Con lo cual, claro, no hay forma de que se construya una especie de ética laica sino que es una ética que va a depender de cada religión. Y la religión es, en principio, la historia de las religiones es la lucha, la historia de las guerras, ¿no? O sea, por el estilo. Pero encima, esa religión, en este país, a quien se le otorga el monopolio para decidir los contenidos, las materias, seleccionar el profesorado, todo, no es el Ministerio de Educación, es la Conferencia Episcopal, que es un órgano ultraconservador, fundamentalista, de un grado increíble, que a su vez va a reforzar esos valores de ese ser miedoso, que tiene miedo a pecar, a meter la pata, que no quiere protestar, porque piensa que las injusticias son pruebas que da Dios y que no son, no acaba de ver, que son construcciones hechas por seres humanos o por empresas, por modelos económicos y por modelos políticos y por modelos laborales. sino que eso le echa la culpa a pruebas divinas, con lo cual tú estás construyendo un ser hasta carente de imaginación, porque tampoco en su conocimiento social va a tener una clara idea de lo que pasó en el pasado y cómo puede redirigir eso, sino que es un ser auténticamente miedoso y que no se va a atrever en ningún momento a reivindicar y a luchar por sus derechos porque va a creer que eso son pruebas divinas. Pero en consecuencia, compartiendo todo lo que ha dicho, ¿es posible hablar de calidad de la educación en un proyecto emancipatorio, en un proyecto construyendo una sociedad distinta de justicia y de solidaridad? Pero por supuesto, es decir, siempre que desde la izquierda se pidió revisar los sistemas educativos y se trató de mejorar el sistema educativo, la reivindicación histórica durante todo el siglo XX es la calidad. Que la educación que reciban los colectivos sociales más desfavorecidos tiene que ser una educación de calidad. Eso a nadie se le pasa por la cabeza. El problema es que hoy no nos dejan discutir lo que es la calidad, sino que esa calidad la miden ellos por esos test. Si PISA está pasando esas tres pruebas para medir esas tres competencias, lingüística, matemática y científica, pues lo que diga PISA es la calidad de un sistema educativo. Claro, en ningún momento se pone en discusión lo que eso significa. Incluso hasta como PISA obtiene esos resultados, quienes participan. Claro, eso es muy grave. Es decir, la lucha por la calidad fue la que nos llevó a decir que chicos y chicas tenían que estar integrados en las mismas aulas porque tenemos que aprender a vivir juntos. Que los chicos y chicas que vinían de otros pueblos diferentes a los nuestros tenían que convivir, teníamos que convivir con ellos en las mismas aulas porque el siglo XX es el siglo de los derechos humanos y es cuando esos propios colectivos sociales más desfavorecidos estuvieron luchando por sus derechos y en todas las convenciones de derechos humanos que se fueron aprobando durante el siglo XX todas tienen un apartadito que dice cuáles son las obligaciones que tiene ese sistema educativo para con ese colectivo. Entonces, la lucha por la calidad era eso, era primero mirar en qué condiciones están esas escuelas qué dotaciones tienen dónde están ubicadas quiénes son las familias porque claro también un sistema educativo es con parte de un gobierno entonces dentro de la política que tiene que hacer ese gobierno está una política educativa una política laboral una política sanitaria todo ese tipo de política conjuntamente. Lógicamente lo que se necesita es ver los chicos y chicas que pertenecen a los grupos sociales más desfavorecidos en qué tipo de núcleos de población viven qué características qué posibilidades laborales hay allí qué estímulos culturales hay allí qué condiciones sanitarias reinan ahí qué tipos de viviendas tienen esas personas y simultáneamente se les dice esos ministerios que se encargan de hacer políticas acordes para mejorar esas condiciones. Y el sistema educativo se nos dice ahora vamos a mirar qué recursos necesitan este tipo de centros qué bibliotecas qué laboratorios qué redes informáticas etcétera incluso revisamos qué materiales con qué materiales están estudiando para ver en qué medida esos materiales son materiales incluyentes o son materiales incluso racistas clasistas homófobos militaristas etcétera etcétera que es lo que son por desgracia la inmensa mayoría de los libros de texto con los que colonizamos realmente de nuestros niños y niñas cada día en las aulas entonces la calidad es pensar en este tipo de cuestiones qué formaciones damos a ese profesorado en qué condiciones damos esa formación qué estímulos y qué políticas de actualización del profesorado tenemos etcétera todo ese tipo de medidas es lo que nos va hablando de la calidad entonces la calidad es ver cómo esos chicos y chicas van avanzando y van progresando pero tomando en consideración una dimensión que es cuando entraron en este sistema educativo o cuando entraron en el curso ese que se quiere evaluar qué es lo que sabían y en qué condiciones estaban etcétera para mirar en qué progreso porque de lo contrario hasta de la evaluación se está haciendo una vamos una farsa por así decir yo siempre digo te imagínate que PISA trata de jerarquizarnos trata de ponernos en competición unos países con otros pero en unas olimpiadas por ejemplo cogiendo los deportes los jueces de una carrera se aseguran de que todos salgan al mismo tiempo en las mismas condiciones de mirar las condiciones del punto de partida de cada uno para ver que son iguales y por lo tanto ver quién es el mejor velocista o la mejor velocista en el sistema educativo no solo se mida quién es el que a dónde llega ese estudiante con lo cual claro es como si en esa carrera uno se decida 100 metros lisos unos comienzan en el metro cero otros en el metro cincuenta y otros en el metro noventa y cinco lógicamente ya sabemos quién va a ser mejor el que salió del metro noventa y cinco entonces ese tipo de distorsiones en el sistema educativo está a la orden del día ahora juegan con todo ese tipo de cuestiones incluso hasta pretenden medir la calidad del profesorado por los resultados de ese estudiante comparados universalmente como si todos los estudiantes tuviesen los mismos conocimientos periódicos las mismas experiencias educativas los mismos estímulos las mismas condiciones familiares viviesen en barrios con similares entornos culturales etcétera etcétera claro si tú no tomas en consideración eso eso es muy peligroso pero claro eso es una estrategia que a los gobiernos neoliberales les va a venir muy bien porque lo que va a pasar es que los grupos sociales desfavorecidos van a tener los peores resultados van a vender y culpabilizar exclusivamente al profesorado con lo cual es la maquinaria que van a tener para privatizar más entonces dirán mire nosotros lo que vamos a hacer es le financiamos esa educación en la red privada y ustedes elijan entonces incluso esta se juega con palabras que son bonitas como es la libertad que decir a quien no le gusta tener libertad y te dicen libertad que las familias elijan el centro que quieran es mentira las familias lo elijan son los centros es el centro que va a decir oiga este chico esta chica que quiere venir a este centro que capital cultural tiene a que familia pertenece que es lo que sabe porque yo quiero que mi centro tenga muy buenos resultados en esos rankings y por lo tanto voy a tratar de eliminar a todos aquellos colectivos que pueden tener mayores problemas entonces claro la perversidad que está habiendo es que al mismo tiempo que se llevan a cabo este tipo de políticas nunca el profesorado de las redes públicas de la educación pública fue tan atacado como está siendo atacado en este momento en los últimos años te has dedicado a estudiar el tema curricular por tu intervención entiendo que hay como cuatro grandes ejes vertebradores del currículo para una educación de calidad en un proyecto emancipatorio el primero la construcción de ciudadanía una construcción de ciudadanía realmente solidaria un segundo elemento transversal debería ser la recuperación de noción de historia romper con la atemporalidad de un currículo que solo nos hace vivir en un presente el otro un compromiso una educación que forme de manera crítica y finalmente por lo que también acabas de señalar trabajar en una ética solidaria y laica que nos permita realmente configurar un imaginario realmente conforme con una sociedad democrática del siglo XXI es así totalmente totalmente de acuerdo pero fíjate este país en cambio si está apostando por la historia va a apostar por la historia pero es una historia que la decide exclusivamente el Ministerio de Educación con lo cual claro es la historia que te va a narrar te va a meter como lógica como científica como objetiva la lógica o la perspectiva histórica que tenga el grupo que selecciona esa historia que todos sabemos lo que va a ser imagínate un país como este el Brooklyn Nacional donde hay la historia es muy compleja de explicar porque claro España es un país demasiado complejo explicado por este Ministro de Educación que te cuenta que el Ministro de Educación que tenemos del Partido Popular cuando se discutía esta ley en el Parlamento Español decía que lo que querían era españolizar a los niños y niñas caradanas lo mismo sería con Euskadi con Galicia con el resto es construir la imagen de que la historia es así fue objetiva y construir incluso la imagen de que la pobreza las injusticias son culpa de los que la padecen que esa es la cuestión claro las otras materias desaparecen el campo de la filosofía de la sociología la propia historia social se desaparece porque ya Margaret Thatcher que sabía bien lo que decía como gran especialista en neoliberalismo lo importante era una historia donde una cronología estuviera bien clara los hechos y cosas por el estilo no hablaba del significado de esa historia de los colectivos sociales de la quien la sufría quien se beneficiava costa de qué cosas por el estilo entonces habla de la historia de los reyes de las princesas y de las batallas que ganaron los vencedores y la ocultación de tu ordenaje entonces claro que eso es la previsión mayor entonces es el campo de todas las ciencias sociales el campo de las humanidades y el propio campo de las artes porque tengo que ver que las artes es un mundo muy importante porque es el mundo en el que los diferentes colectivos sociales se expresan y donde la mayoría de los colectivos sociales utilizaron las armas como primer vehículo para protestar la música la historia la pintura la danza etcétera siempre estuvo narrando los problemas de los grupos sociales más oprimidos e incluso hasta el arte que producían los diferentes colectivos sociales que tenían más problemas nunca se reconocía o tardaban mucho tiempo en reconocerse luego no sabes soy muy aficionada a la música de jazz pero es por el estilo yo recuerdo en mi juventud cuando a mí me dicen que esa música era de menor importancia por ejemplo de la música clásica que eso no lo cual era una música que se llamaba culta obviamente porque eso significaría pensar o caer en la cuenta obvia clara y patente de que las personas de raza negra son iguales de la raza blanca entonces como era una producción que hacían colectivos sociales que estaban en ese momento pues dominados los colectivos eran más hegemónicos no reconocían eso como tal arte o por lo menos en el mejor de los casos le regalaban el calificativo de popular arte popular siempre fueron todas las creaciones producciones todo lo que generaban los grupos sociales que no tenían poder y que pasaba a ser arte a secas en la medida que esos colectivos sociales tenían poder entonces tú vas mirando si yo ahora te digo a mi alumnado decirme qué adolescentes a lo largo de toda la historia hicieron cosas interesantes no lo hacen ninguno y en cambio tal vez sabemos que es el falso desde la música hasta como decimos estas nuevas tecnologías que las hicieron jovencitos no las hicieron personas adultas pero claro si tú reconoces que la cultura hace cosas importantes tienes que reconocerle su derecho a participar una sociedad a tomar decisiones y eso no se puede hacer y así pasó con todos los tú miras todos los colectivos sociales oprimidos el arte africano uno decía y un museo decía qué pasa África no tiene arte de ningún tipo no hay música no hay pintura no hay escultura no hay danza bueno no hay cosas de esas populares pero no dignas de estar en los museos fue en la medida que fuimos avanzando en esas luchas sociales cuando los museos empezaron a decir arte africano música africana tal cual país como el resto derrota porque yo pongo el ejemplo siempre más claro de la música tú piensas qué barbaridad se estuvo haciendo en Occidente Occidente dijo que la música clásica era lo que habían producido cuatro o cinco países de Europa durante cuatro o cinco siglos el resto no había ni música claro uno decía pero esto no puede ser claro pero era como diría Bourdien era esa construcción de estética del gusto la que te iba dando poder y la que iba convenciendo a las personas oprimidas de que ellos no tenían derecho a reivindicar nada porque no producían y no hacían nada entonces claro el sistema educativo es muy importante de eso porque el sistema educativo nos ayuda a reconstruir una memoria y en la medida que nos ayuda a reconstruir una memoria nos ayuda también a pensar en la utopía de cómo tiene que ser el futuro y qué luchas tenemos que hacer viendo también dónde estuvieron los errores que se cumplieron en el pasado para no volver a caer en eso si nos cercenan la memoria y eso es siempre lo que hacen los grupos sociales la derecha política es siempre atacarte la memoria o construirte una memoria totalmente falsificada la que ellos son los vencedores y que son lo lógico y los demás lógicamente nos tenemos que convencer de eso claro ese es el gran problema piensa que toda dominación se puede llevar a cabo en un primer momento si crees tú hasta militarmente pero inmediatamente ya no puedes mantener militarmente siempre esa dominación tienes que buscar el convencer a sus propios colonizados a esas personas dominadas de que son inferiores y que por lo tanto tienen que estar hasta agradecidos con las migajas que caen de la mesa de los amos por así decir entonces claro los sistemas educativos jugaron mucho ese rol de convencerte de que en esta sociedad había igualdad de oportunidades tú miras hoy incluso ese concepto de la igualdad de oportunidades desapareció del debate público en este país y se da por sentado de que ya vivimos en una sociedad que hay igualdad de oportunidades por lo tanto si hay igualdad de oportunidades las diferencias son exclusivamente de tipo individual son dividas a tu esfuerzo de ahí que por ejemplo en mi país el argumento que ya había construido el gobierno de Aznar donde estuvo la vez pasada en el poder y ahora estos es la cultura del esfuerzo claro y la cultura del esfuerzo hay que exigirla pero la cultura del esfuerzo exige antes la cultura de la motivación porque todo el mundo se esfuerza cuando ve que algo merece la pena que está al servicio de algo interesante si a mí me exigen solo el esfuerzo por el esfuerzo es muy fácil que caiga en el concepto de trabajo alienado es un trabajo que yo no sé para qué sirvo lo hago porque me dan un salario una recompensa extrínseca pero yo no veo las bondades de ese en sí de ese propio trabajo entonces la cultura del esfuerzo está sirviendo también para convertir el trabajo en el sistema educativo en un trabajo alienado donde los estudiantes estudian porque quieren un título para pasar para acumular papeles para que el día de mañana les garanticen una vida linda y luego vamos a ver lo que va a pasar pero en principio no ven la necesidad de 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 una educación para enriquecerse que ellos vean que es interesante para sí mismo porque cada día saben cosas nuevas les permiten enfrentarse a los problemas mejor les permiten participar en su comunidad y tomar decisiones más compartidas y más cooperativas todo eso cada vez estaba desapareciendo y la personalidad neoliberal es una persona autoempresaria de sí misma que está preocupada de acumular papeles certificados para el día de mañana venderse en el mercado del trabajo y todo lo demás todo lo que nos esté dirigido hacia ese mercado laboral pasa a ser algo ya secundario y de manera importante Yurjo para ir cerrando este primer contacto nos gustaría que le dirigieras un mensaje a los maestros a las maestras a los profesores y profesoras venezolanas que hoy están debatiendo en sus aulas en sus centros educativos en el marco de esta consulta nacional por la calidad educativa Yo creo que en primer lugar lo que tendrían que hacer es ser conscientes de eso de que tienen una plataforma para poder opinar y poder debatir ya quisieran en este país los profesores y profesoras que el gobierno obriese un debate semejante y que pudiesen participar pudiesen opinar piense lo que piense cada colectivo pero la libertad de expresarse para mí eso es fundamental entonces yo quiero que la primera cosa que yo les diría es que sean conscientes de que tienen un espacio donde pueden opinar y pueden decir qué cosas funcionan bien cuáles no ofrecer alternativas etcétera porque en otros sitios no entonces a mí eso me parece realmente importante y luego les diría piensen por favor cada vez que analicemos el sistema educativo yo lo utilizo hasta en mi práctica cotidiana piensen ustedes en los colectivos que tienen más problemas y piensen cómo podrían ayudar a esos colectivos que tienen más problemas no piensen en los que tienen más éxito porque esos no nos precisan como profesores o nuestro papel con ellos es de menor importancia nuestro auténtico papel es con los grupos de los que tienen más problemas porque esos son los que nos precisan de nosotros si nosotros aprendiéramos a analizar el sistema educativo pensando en esos colectivos y viendo en qué forma les estamos ayudando día a día en qué medida la práctica que yo hago cada día sirve para mejorar su vida para mejorar para que ese chico y esa chica estén más optimistas sobre sus propias capacidades que crea que puede hacer cosas yo creo que eso es importante es decir hacer estudiantes democráticos hacer estudiantes críticos y sobre todo hacer estudiantes optimistas de que el mundo se puede cambiar de que las cosas tienen solución yo creo que eso es nuestro agua y yo en el debate les diría eso analicen ustedes cualquier elemento de ese sistema educativo desde las propias instalaciones los recursos que tienen los materiales que precisan la formación que tienen los programas de actualización que precisarían los apoyos que precisarían etcétera desde esa perspectiva y exigen del gobierno que esas cosas salen realidad y yo creo que la ventaja que tiene ese gobierno es que todavía es un gobierno cosa que en nuestros países cada día nos parece ya más lejano son países que todavía están pensando en grupos sociales desfavorecidos no hace nada yo sé que en este momento hablar sobre Venezuela es un problema porque hasta en este país la información está totalmente distorsionada se están manipulando toda cuanta información hay sobre eso escuchando solo las voces de un lado no se escuchan las voces del otro lado yo les puedo decir que aquí toda la oposición al gobierno que tienen ustedes está en todos los medios de comunicación no vi en ningún medio de comunicación que tenga una cierta relevancia y extensión no vi a nadie de ese gobierno opinando y diciendo lo que está pasando dando su opinión o incluso un debate con esas personas que se podría hacer y eso a mí me parece que es auténticamente preocupante aprovechen estas circunstancias y yo creo que es muy de agradecer que existan gobiernos que todavía crean en que en el debate en el diálogo es para ponernos de acuerdo y marcar direcciones en las que podamos ir conjuntamente todos recogidos del brazo porque el futuro o es de todos o de lo contrario va a ser un futuro muy difícil si es solo para algunos Gracias Yurjo Torres Santomeca Catedrático de la Universidad de La Coruña Amigo un fuerte abrazo Nada a vosotros mucho ánimo mucha suerte y adelante que eso es lo que importa 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 Gracias.